¿Cuál es el objetivo? El objetivo lo hemos logrado, o he logrado, he logrado enredar a la gente en esta discusión. Muy bien, a ver, si nos empiezan a entender, nuestras opiniones no son las de un improvisado nacionalista venezolano. No, nosotros partimos en nuestro análisis de lo mismo que el conferencista este, Rovira, que no recuerdo el nombre, el que mencionaste ahorita, que es del video. De Rubén Gil. ¿Ah? De Rubén Gil. Sí, pero el conferencista que él pone, Zúñiga creo que es, es un vasco. Bueno, ¿qué es lo que dice el conferencista? La definición de cualquier país, los intereses de las naciones, de los estados, son los que prevalecen, no la moral, no la razón o no de tal o cual operación, son los intereses de cada estado los que presiden esas políticas nacionales. Son los intereses de Rusia como nación los que defiende Putin y los intereses que defiende Biden son los de la élite norteamericana que ya Eisenhower, marchándose en su último discurso, los bautizó como el complejo militar industrial del imperio norteamericano. Escúcheme, ¿o es que ustedes creen que la guerra de Vietnam fue una guerra justa? La guerra de Vietnam fue cien veces más criminal que la que está haciendo Putin en Ucrania. ¿Acaso yo voy a defender a Putin por la manera de matar o a hundirlo por la manera de matar y voy a olvidarme de la manera de matar del señor Johnson, del señor Kennedy, del señor Johnson, el señor Nixon? Pero por favor, si son criminales de guerra todos, los que han dirigido el planeta y las grandes naciones son todos criminales de guerra. ¿Cuántas guerras tiene Estados Unidos en el curso de los últimos 30 años? Ahora, me van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué usted apoya a esos criminales? Mis amigos, nosotros somos una pulga en el mundo, somos un país de tercera línea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿A armar nosotros un imperio norteamericano donde hemos fuerza? Ni para armar una policía, chico. Somos un pequeño país marginal arruinado, que estos chafarotes del chavismo acabaron con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que asociarse con alguien para sobrevivir como nación. Yo lamento, una de las cosas que yo lamento, es que el mundo haya quedado como quedó en esta posguerra de Vietnam, etcétera, y con el derrumbe soviético. Ustedes saben un gran disparate que cometió, ¿cómo se llama? El gran Chávez y el gran Maduro. Ese par de inútiles, ese par de inútiles, despilfarraron la oportunidad de una segunda oportunidad para industrializar Venezuela, de la mano de Chile, que es la segunda potencia industrial del mundo, de 1.300, 1.400 millones de consumidores, que va a ser hacia el año 2030 la primera potencia mundial en materia de industria y de tecnología y de comercio. Nosotros podemos ser pitillanques hasta los tuétanos, pero no hubiera sido malo que en lugar de las migajas que nos quiera meter Estados Unidos, porque tiene que repartirse entre 50 o 70 socios que tienen la economía, no tuviéramos podido echar una rimadita con China y ser beneficiario de unas grandes importaciones. China tiene que alimentar 1.300 millones de bocas, chicas, y no tiene territorio para alimentar tanta gente, y menos aún para alimentarlos bien, y menos aún para alimentarlos cada vez mejor. Y ahí era el chance nuestro. Ojo, es el chance. Entonces, si alguna viabilidad tiene Argentina, ¿saben? Es porque está sembrando de soya masivamente. Bueno, esos chinos tienen un problema para tratar con ellos, que ellos no hacen nada si no mandan la mano de obra china a vaina. Ahí complica todo. Entonces no puede hacerse un gran negocio con ellos, porque entonces van a tratar de mandar 100.000 chinos para allá echar vaina para Venezuela. Pero hasta puede hacerse tratos, no sé, de permisos de trabajo para la gente de confianza de ellos que quieran. En todo caso, estoy hablando de una hipótesis ya negada por la realidad, porque ya pasó la moda china. La moda china era cuando estaba Chávez, y la heredó Ramírez, y la heredó Maduro, y se robaron toda esa vaina. Todo el fondo chino se lo robaron. ¿Y entonces qué es lo que vamos a hacer con esos chinos? Los chinos decían, si no hay guiar, no hay lopa. Págueme primero lo que me deben. Por eso es que todavía están calladitos. Es que se les sigue pagando a China con el poco petróleo que se... que se saca. Se paga el fondo chino. Y oro, doctor, y oro. Y oro, así es. Entonces, a ver, todos estos temas son complejos de tratar a partir de una pobreza mental como la de ese inútil que arrancó el programa diciendo que yo era un porruso. Yo soy porruso, un carajo, chico. Lo que tanto es de analizar las cosas más allá de nuestras narices para entender que Venezuela necesita una política de Estado, de Estado, que no conoce de la moral en el estricto sentido de esto es justo, esto es injusto, porque el día que empecemos a repartir justicia para otros, lo más probable es que lo que es la injusticia solamente para nosotros. No, nosotros tenemos que participar en esa pelea de perros, que es la comunidad internacional donde cada quien defiende los intereses de su propio Estado y de su propio país. Y nosotros queremos defender los intereses nuestros. Pero la élite nuestra se vendió, le vendió el alma chava y le vendió el alma maduro. Y son unos zarrapastrosos de quinta categoría ahorita que alimentaron y mantuvieron esa economía de delincuentes y terminaron en aliados de agentes de los carteles de la droga mexicano y aliados de los mayameros estos de ladrones y corruptos que tienen la plata en estos bancos de acá en Miami y de España. Ahí están los bolichíes con el barrio Salamanca de Madrid sufructuando su... Escúcheme, ¿usted cree que la desgracia que nos ha ocurrido a nosotros es poca? Un billón trescientos mil millones de dólares. Ninguna nación de nuestro tamaño o de nuestra capacidad industrial o física fue expoliada de una fortuna de semejante tamaño y convertida en un estercolero de un pobre país miserable para sus habitantes muertos de hambre deambulando en la calle agarrando a pie por las carreteras para emigrar al exterior seis, siete millones de fugados de la hambruna venezolana. Y de ahí cómo salimos. ¿Cómo volvemos a tener país? ¿Ustedes creen que es? Digamos, siendo por rusos, siendo pro yanquis. No, chicos. Nosotros tenemos que reconstruir el Estado. Tenemos que reconstruir la economía. Cuando hablamos de ser repúblico es porque creemos en la poca chance que todavía podemos tener es construir un régimen donde el Estado no sea una partida de malandros, ladrones que se roban toda vaina, sino que sea un Estado serio donde haya división de poderes, que los ciudadanos puedan elegir libremente de verdad en base a libertades asumidas a título individual y como colectivo. Y de que esa libertad para elegir una dirección de Estado coherente nos permita tener relaciones con todos los países del mundo. Nosotros no estamos obligados a ser una, ¿cómo se llama? Una agencia yanqui. Menos todavía una agencia rusa o china o yugueslava o lo que sea. Nosotros, o alemanas, nosotros necesitamos ser expresión de un país que puede alimentar a su población a condición de tener un Estado, un Estado coherente que no sea un Estado de malandro y de mafia y de pranes y de sinvergüenza que se roban los reales, chicos, de los venezolanos. Y podemos desarrollar una industria petrolera que es lo que mejor se nos da. Ahí viene un aumento en la industria petrolera. ¿Saben por qué? Porque Biden mandó a la gente del Departamento de Estado que ha venido apoyando a Guaidó. Dejaron de darle real al Bolsa a Guaidó y a Borja que se han robado todos esos reales. Que vaya allá y dígale a Maduro que nos mande medio millón de barriles o un millón de barriles a un año plazo. ¿A qué no tenemos? Sí van a tener. Irán va a pasar por Venezuela. Irán está ayudándolos. Nosotros sabemos todo, le habrán dicho. Están reconstruyendo la refinería Punta Cabón y también el Palito y entonces Irán va a mandar barcos de millones de barriles y van entonces ustedes a refinarlo. Saldrán de la penuria gasolina interna, pero sobre todo van a poder exportar a Estados Unidos medio millón o un millón de barriles diarios. que es el desastre originado por el derrumbe del comercio con Rusia que lo demandaba también Rusia para allá. Eso ya se pactó. Estados Unidos está reconciliándose con Irán y el precio ya pedido y en la diplomacia secreta es que unos barcos petroleros de Irán pasan por Venezuela y por la refinería de Maduro y eso es lo que lleva Maduro a decir qué bonita es esa bandera norteamericana al lado de la venezolana. ¿Es que somos tarados o qué? Ustedes no se dan cuenta que ya nos negociaron el alma otra vez con los norteamericanos. Eso es independiente que sigan hablando bolsería todos los días y que Diosdado siga echando discurso allí contra contra el imperio norteamericano. Eso es embuste toda esa vaina. Eso son absolutos ¿cómo se llama eso? Farsantes. Dicen el discurso que conviene y se han equivocado en todo. En todo. Hubieran podido aprovechar la vaina china. Hubieran podido industrializar Venezuela con una dosis alta de intereses chinos que hubieran podido explotar de forma interesada algún espacio del país o una agricultura de alta capacidad de exportación para nutrir por lo menos 20 o 30 millones de bocas chinas. Hubiéramos podido hacer eso pues no se robaron todos los reales los chavistas asociados con esa élite de miserables que ha dirigido Venezuela y que tiene a grandes líderes en sus manos como un tal Capridito y Guaidó y el Borges pero por favor eso es lo que somos como país un país de marginales completos eligiendo bolsas a la cabeza de nuestra famosa clase política que es lo que hemos sido así así me corten la lengua por lo que voy a decir chico Venezuela fue digamos dirigida por Betancórchico hasta por Caldera con alto nivel de alguna dignidad por Carlos Andrés Pérez así haya sido malandrín en muchas cosas Carlos Andrés Pérez llevó al país un proyecto de país y caímos en manos de estos zarandajos chicos y no se diga lo que viene porque lo que viene es peor que el chavismo si caemos en manos de Borges o de Caprilito o de Guaidó pues son ladrones son ladrones de gallinas chico esta gente esta es la parte que pone Dios chico